Bueno, pero yo creo que igual tenemos que focalizar en lo siguiente, digamos, más allá que nos guste o no el juicio en tribunales o la pertinencia política que pudo haber tenido en este momento, es otra expresión más de la libertad de expresión que hay, igual que la marcha de Pando, igual que todos los periodistas en el Senado hablando de libertad de expresión, paradójicamente repudiando la libertad de expresión, porque estaban repudiando este juicio, que no es más que... Es lo que yo trato de resumir en la metáfora de la venida de dos manos, digamos, y cuando dije el ejemplo del fallo de la Corte Suprema Norteamericana con respecto a la bandera, digamos, la libertad de expresión es para todos, incluso para aquellas personas que quieran criticar a algún periodista por su pasado. Pero claro, y no es privativa del periodismo ni de las corporaciones mediáticas, es de todos. Bueno, este concepto es importantísimo y me parece que hoy la Presidenta de la Nación lo dijo con mucha claridad, la libertad de expresión es para todos, y eso lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuando se dice Declaración Universal es de todas las personas. La libertad de expresión no es solo de los periodistas. No es que hay algunos que tienen muchos más recursos, como por ejemplo el del monopolio. No, yo quería hacer una diferencia con la libertad de criterio, porque nosotros acá criticamos que, por ejemplo, Clarín no cubrió el enjuiciamiento, no sé qué. Bueno, ellos no lo habrán considerado importante, como nosotros no consideramos importante, el lunes comentar lo que pasó en la Feria del Libro con Gustavo Noriega, siendo que había salido en todos los medios de comunicación, y para nosotros no fue importante. Y bueno, está bien, cada medio decide lo que va a publicar o no. Y cada persona también, ¿no? Porque a Fernández no le parece importante el juicio que se hizo, que hicieron las madres, pero sí le parece muy importante su puesto a robo de Nicol. Así que esa criteria estaba personal. Por eso digo, es la libertad de criterio. Entonces no la critiquemos la libertad de criterio. ¿Qué tipos en una plaza es noticia? ¿50.000? Sí. ¿50.000? Ayer en la plaza es noticia. No, no, ayer no. 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 Lo que pasó ayer fue... Me expresé mal, pido discúlpas, me estoy refiriendo a lo que pasó ayer. Lo que pasó ayer fue una forma de expresar algo que se había dicho de mil formas en la justicia, ya está denunciado, libros ya publicados. Si algún medio no lo quiere cubrir, no lo quiere publicar, también hay algo. Y no sería el pregunto, pero está bien, por un lado que cada uno juzgue a los periodistas como considere, pero también, digo, ¿no sería justo juzgar a un empleado de uno? Digo, a ver, la ley de medios que teníamos antes la pusieron los milicos. Hasta ahora. En el medio tuvimos un montón de legisladores, un montón de presidentes, un montón de funcionarios que nunca terminaron de hacer nada bien para modificar esta ley para bien, digo. Había muchas presiones, hay que decirlo. Presiones mediáticas para que eso no suceda. Pará, 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 pará. Las mismas presiones que también puede recibir un periodista en un medio. No, muchas. No, no, no. Pero a lo que voy es lo siguiente. Déjame contarte algo a propósito de esto que quizás... Pero está bien, yo a lo que voy es, el legislador es un empleado mío. Sí, está bien. ¿Sí? Entonces me tiene que rendir cuentas. Empecemos con el juicio a los legisladores también. Y bueno... No solo a los periodistas. Hagamos un juicio a la plaza, empecemos con la lista de legisladores y digan, bueno, ¿qué existe para la ley de medios? Durante el gobierno de la Rúa, de la Rúa quiso impulsar... Envió un proyecto. Envió un proyecto, creo que fue Luis Brandoni, ¿no? Luis Brandoni quien lo impulsó dentro de la Cámara de Diputados. Luis Brandoni, esto lo relató... No, eso fue anterior. Bajaron, bajaron a la comisión para tratar el proyecto, bajaron dos diputados. Está bien, por eso... ¿Vos sabés el poder de los medios? Veamos, veamos, porque... ¿Vos sabés lo que significa un tipo de un poder? Las personas que nosotros elegimos para que legislen, para que armen las leyes, para que hagan un país en orden, digamos, mejor, a través de sus proyectos, nos defraudaron. Entonces me parece que ahora primero hay que juzgarlos a ellos también. Te voy a dar un caso de la época de Alfonsín. Inicios de la democracia. El senador Laferrier, en aquella época, presentó un proyecto de derecho a réplica. Ahora, los medios le juraron silencio y muerte política total. A partir de ese día, el senador Laferrier no salió más en ningún medio. Eso, en el Senado, se recuerda hasta hoy como el síndrome Laferrier. Y eso, en los medios... Hay que decirlo de alguna manera. Los políticos que necesitan en una sociedad atravesada por los medios de comunicación, de los medios de comunicación, y más en particular... ¿Sabés lo que significa para un político de Santa Fe que el único canal de noticias que llega es TN? ¿Sentarse en dos voces? Es prácticamente su carrera política. Se define su carrera política. Guillermo, dejame decir algo, Paco, aparte... Recién Guillermo dijo por qué nos juzgamos nosotros, los legisladores, nosotros los juzgamos cada cuatro años, vamos a votar. No, no, no lo juzgás, no lo juzgás. Votás una lista sábana, no juzgás al legislador. No elegís vos, elegís una lista. No, bueno, pero... Con la cabeza de gulano, que a lo mejor asume o no. Pero pregútele, pero vos tenés que votar... Perdóname, vos tenés que votar idea. ¿Por qué vos siempre votamos a un tipo? Porque nos cae simpático, porque tiene plata, porque no tiene plata, no va a robar. Pero después las posiciones son distintas, se separan. O sea, vos votás a unos legisladores que después pasan para el otro lado. Y entonces... Pero el voto es el juicio para los legisladores. ¿Puedo hacer algo a Guillermo que me parece recontra importante? A mí me parece bárbaro igual lo que decís, porque en realidad toda esta pelea y este debate tiene que ver con recuperar la política en la política. Porque ahora todas las decisiones de las cuestiones públicas pasan por los medios. Ahora todo el legislador tiene... Y todos los presidentes que han habido tienen que ir y sentarse con Clarín. ¿Puedo hacer esto, señor? ¿Puedo hacer aquello? Y ese es el problema. ¿Quién lo dejó crecer? Este es el gran debate que estamos hablando. ¿Quién lo dejó crecer? Pero perdón. De los militares... Voy a decir la secuencia. Los militares de un papel presa. Alfonso le dio Radio Mitre. Menem le dio Canal 13. Kirchner, Néstor, Carlos Kirchner, le dio la fusión multicanal. Y le dio 10 años las licencias. Y le renovó 10 años las licencias. ¿Qué pasó? Bueno, ese... Se rompió. El quiebre es la nueva ley. Después de 26 años... No, la nueva ley se empezó a hacer después del quiebre que se produjo entre el gobierno y Clarín. Necesito entender eso. Bueno, entrevista de Néstor Kirchner en 678. Cuando hay una reunión con Mañeto y Mañeto le pide Telecom para el triple play. Y supuestamente Néstor Kirchner le dice... Bueno, habría que repetir eso varias veces porque... No sé. Esa es una explicación que dan de alguna manera. Es cierto. Es cierto. Eso pasó ese día en 678. Es cierto que nadie lo reprodujo. Pero, claro. Pero lo fundamental es esto. Que la política sea la que decide. Y todos nosotros eligiendo a nuestros representantes. Y que sean los representantes los que decían las cuestiones públicas. Y es curioso también que... Basta. Que no decida más Clarín. Porque con el equipo de la presidencia... Pero para eso también necesitas... Inmovilidad edual de especificación asimétrica y... Necesitas... Y la idea viene cultural. Pero para eso también necesitas legisladores con pelotas. Y si en todo caso se equivocan, lo que pedíamos hacer, que pidan disculpas. Digo, porque le estamos pidiendo a tres o cuatro periodistas en este caso, en esta primera oportunidad. En este primer juicio que se les hizo. Son un montón de millonarios. Y me parece que hay algunos legisladores que tendrían que ir de rodillas a Luján para pedir disculpas. También hay muchos temas. Creo que hay que revisar el sistema político. Eso es cierto. Ahora, estamos hablando de los medios de comunicación. Y es evidente que hace falta más pluralidad y diversidad para garantizar más voces. Y para que entonces podamos, desde allí también, mejorar el sistema político. Pero para eso hace falta libertad de expresión. Que todos los sectores puedan expresarse. Porque siento que me dedicaron el informe. Les agradezco mucho. Cuando hablaron del miedo. Y al final fue con este chico diciendo que los que tenían miedo... Pero nunca lo dijo antes de verte a vos. No importa. Pero les agradezco mucho que me lo hayan dedicado. Y que el chico me haya dicho la palabra pelotudo. Porque yo ayer incluso me autocalifiqué como boluda. Así que está todo bien. Noblesa un día, el programa salió en vivo antes. O sea, no había visto lo que dijiste. Digo, para no adjudicárselo a él. Pero era repercusión del debate. Lo explicárselo no te vio antes. La verdad, quiero decir que yo manifesté una sensación genuina. No respondo a ningún partido político. No estoy a favor de Clarín. No me interesa ningún movimiento, digamos, político. Fue una cosa que me pasó después de haber vivido en carne propia lo que pasó en la Feria del Libro. Agradezco mucho todos los insultos que recibí. Y agradezco mucho las opiniones de apoyo. Y la gente que estuvo conmigo. Nada más. Gracias.